¡Dímelo, Arge! ¡Dímelo, Arge! ¿Cómo estamos? Contento, contento. Hoy contamos con la presencia de un perdido. ¿De un perdido? Claro, un perdido. No sé qué coño le pasa a Marroquín, que no quiere venir a la radio. Pero porque está en momentos love, sentimental. Está cholando. No creo que se quiere casar o algo. Ah, amigo, está... Ok, tú estás como en reflexión, ¿no? Sí. Eso está bien. ¡Dímelo, David! ¿Qué pasó? Tiene una cara borracha. ¿Eh? No preguntes mucho, dice... ¿Qué pasa, Marroquín? Si es buena gente, casi le roban un chándal y no se ha enfadado. ¿Sí o no? Tienes miedo a las preguntas, porque las subo a TikTok. Exacto, por ejemplo. No, pues no paro. Muy buena gente, ¿cómo están? Empieza Hacer Radio Show, señores, y tenemos la estrella de la casa, ¿no? El niño mimado de Hacer Radio. Había algo así, ¿eh? El niño mimado. Sí, porque mucha gente me dice, no, porque es tu niño mimado, porque aquello, porque los otros... Es envidioso. Es la estrella, entonces. Es la estrella de Hacer Radio. Marroquín te alegra el día, loco, en cero coma. ¿Cuánto tenemos de entrevista? ¿Tenemos dos minutos de entrevista? ¿Un minuto y medio tenemos entrevista y ya... Pero hoy se atrevió, porque hoy trajo a la novia y todo, ¿no? ¿A la prometida o quién es? Hola, Fatima. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marro, como que está cambiando mucho de novia. No, no. Este paro es un tío, sí. Le gustan las rubias con ojos verdes. Le he pillado un par de veces chulando, pero no pasa nada. ¡Eh, cabrón! Marro, mire, ¿cómo estás? Bienvenido a Hacer Radio nuevamente, como por Onés y Mabel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? ¿Hace? Te va bien, ¿eh? Te va bien en la vida, Marro. Te veo progresando, te veo haciendo conciertos, te veo de gira, te veo una estrellita. Claro, porque ahora aquí te trabaja, hermanito. Tú sabes, hermanito. Claro, si te trabajas, hermanito, vas a llegar. Mira, yo le prometí a Marro de que nosotros le vamos a hacer una entrevista con tu asiente, porque ya está bueno de meter a Marro al medio, ¿sabes? Marro, ¿qué pasó con Jadillo? ¡Oh! Es que tengo dudas, macho, ¿sabes? ¿Qué ha pasado con Jadillo? Como los buenos amigos y los hermanos, que a veces se pelean y luego hacen las paces. ¿Cómo así? Pero recuerda que no vamos a hablar de eso por el contesta. Pero ya te... Ya te he respetado el argenino. ¿Qué fue lo que pasó con Jadillo? No, ya pasamos, ya soy de entrevista. Fátima, explica. ¿Qué fue? Fátima ni se acuerda que Fátima es su nombre. Fátima. Es que no es Fátima, es Aisha. No me acuerdo. No te acuerdas a Fátima. Marro, me dijeron, me dijeron que eso está mal, muy mal, que no déjame hacer esa pregunta. Lo que pasa es que te me está haciendo con el pie por abajo. Marro, me dijeron que Jadillo te tiró un beef. ¿Qué beef? ¿Él canta? ¿Sí? ¿Él canta? Uf, lo. Está preguntando que sí canta. Él sí canta. Él canta. Claro, pero ¿quién fue que tiró un beef a quién? Es que yo no sabía si él canta. ¿No sabe que Jadillo canta? ¿Qué perro eres, macho? No, no, te lo juro. ¿Y Jadillo no canta? ¿No canta? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ustedes eran como uña y mugre. Armando, no hace falta que hablamos de eso, Armando. Uña y mugre, dime. Uña y carnes, ¿no? Bueno, así se dice. Como la que soltó. La curiosidad mató. Al ratón dice, la curiosidad mató. No, no, no. No, no, no. No quería corregirle. No, muñeco. En mi país se dice así, ¿eh? La uña y mugre. Eso es que se llevan mal, ¿no? No, que se llevan bien. O sea, la uña siempre está llena de mugre. ¿Vamos a discutir con una uña? No sé, no sé. Él quiere hablar de Jadillo y tú y te voy a hablar de la uña. No, no, yo no. No, no, Fao. Yo no. Por la casa y vamos a cantar. Mira, te voy a decir una cosa. No, sinceramente. ¿Quieres hacerle una pregunta? Yo te voy a dar. No, no, yo te voy a dar. ¿Sabes que este hombre ha estado enfermo y ha estado hospitalizado y ha tenido que curarse y por eso ha estado un poco apartado hoy? Dile la verdad, hermano. Habla de tu salud. La gente se piensa que eres... La verdad es que siempre estoy... ¿Qué ha pasado? Siempre estoy con mi móvil, ¿sabes? Estoy escribiendo temas y tal. Me quedo hasta por la noche y vino un día y vio todo borroso. Es que no vivo bien, ¿me entiendes? Acabo de subir el médico y me han pinchado el ojo y tal. Ahora vivo bien. O sea, que tienes problemas en la vista, ¿tú? Sí. Por el problema de puta el móvil porque siempre quedo con el móvil, ¿me entiendes? Está todo el día con el móvil Escribiendo temas y tal. Viendo porno, ¿no? Ahí tú todo el día, ¿no? No, como que... Tengo novia, hermano. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Va a ir que más porno se ve? Escúchame. Para pasar al siguiente porque no soy yo, aunque tú no lo creas, Maru, no soy yo. Tú te debes a un público ahí afuera que te apoya, que te anima, que te está apoyando a full y el público a usted lo vio pegarse con Jalillo. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes se han separado del público quiere saber eso. No soy yo. Yo soy solamente Ed Inter. Escúchame, Tito. Yo siempre... Le gusta cuando... Que no, muñeco. Escúchame, Tito. Yo siempre escribo temas, siempre subo a grabar, ¿me entiendes? Él no trabaja, hermano. Ah, fue por el vago. Él espera que yo lo llamo para que venga conmigo al concierto, para que... ¿Me entiendes? Para que venga conmigo a que hace entrevistas. Él no hace nada, hermano. ¿Me entiendes? Y cuando ha cantado la canción con ya esto, ¿sabes? Se ha puesto un celoso y tal. Se ha puesto a subir historias como... No, no he entendido. El bebé me vario. ¿Me entiendes? El bebé me vario. ¿Me entiendes? Pues si él tiene algo conmigo, pues va a venir conmigo, va a venir a mi casa, va a venir donde siempre estoy, sentado. Va a venir mal o no sé qué y tal, pero sí, va a subir historias así por la cara, hermano. ¿Subió la historia? No sé qué, claro. Estirando ahí, hablando... No me jodas. ¿En serio? ¿Subió la historia? ¿Qué ha de decir de historia? Sí, la pasaba por el grupo. Azaroso. Escúchame, tú dijiste algo que si no hago ahí un pequeño hincapié, eso pasa desapercibido. Tú hiciste un remix de Van de Calle y ese puso celoso por el remix y que no aparece, porque fue con un famoso. ¿Y por eso fue que se puso celoso? Sí, por eso. Por eso se ha puesto celoso y se ha puesto a... ¿A escribir historias? Él ha entendido que... Déjalo que se escriba la historia, déjalo que se escriba lo que quiera y que no tengo... Yo lo bloqueo así, pim, pam. ¿Lo bloqueaste? Hombre, pero... ¿Lo bloqueaste? ¿Has visto? Lo ha bloqueado. Qué cabrón. A ver, a ver. Desbloquealo. Ahora, ahora, en directo. ¡Ulla! ¿Qué lo vas a desbloquear? No, no, no. Espera, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desbloqueala. No, 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 no. Te lo juro. No, pero dame que me lo he dicho. Apágalo. Tú eres de mi barrio. Eres mi amigo. Has venido conmigo el primer día aquí en hacer radio. Vienes conmigo con el señor Tosi y tal y tal. Y cuando peleamos vas a subir historias así. Jamás. Y el mar, no sé qué. Pues ven a dónde. ¿Sabes dónde está mi casa? Ven y habla conmigo. ¿Sabes dónde siento siempre con mis amigos en mi barrio? Pues vas a venir a decir el mar, ¿qué ha pasado? No sé qué. Explícame y tal. ¡Qué feo está eso! ¿Por qué tienes que subir esas historias así por la cara? No entiendo. Eso se llama buscar fama. Claro, buscar fama. Hay que hablar con Jalillo. Muy feo. Jalillo. Muy mal, Jalillo. Muy mal. Si tú no has trabajado, es tu culpa. Tienes que trabajar, hermano. A ver, si él dice es mi amigo. Tiene una entrevista y ya trae yo. A ver, escúchame. Él dice es mi amigo. Yo estaba enfermo. Estaba enfermo. No han venido. Antes de pasar. No han venido. Han venido todos mis amigos. Me enojadillo. Bueno, a ver. Eso está muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Una cosa también es entendible el chaval, ¿no? El chaval, también tú te hiciste viral con él al lado. A parte de eso, a parte de eso, él estaba sentado con unos chavales en una fiesta, no sé qué. Había uno de esos chavales que estaban sentados con el macho. El chaval y yo solo hablas de, solo va contigo solo por la fama, no sé qué, no sé qué. ¿Y tú qué opinas de eso? A ver, mira, cuando ha subido sus historias, eso sí es verdad, hermano. Sí es verdad. Va por la fama, ¿eh? Claro, porque mira, ha subido historias, no sé qué. No, 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 no. Para, para. No, no es amigo real. Yo los conozco antes de que vinieran a la radio, ¿vale? No, no, no vais a... Esto se va a arreglar, mira. Os conocéis antes de venir a la radio, ¿vale? Y es la verdad. Y la verdad es que os hiciste virales aquí. Lo que pasa es que tú has progresado mucho y él ha progresado por poco. ¿Por qué? Porque tú has trabajado, si tú tienes razón. Si tú trabajas y él no trabaja, tú no puedes estar arrastrando a un tío. Si yo te doy la razón. Si yo le he ayudado a un montón. Pero sois como hermanos, tenéis que hacer las paces porque esto es una tontería. Pero eso está feo, eso está feo. Aparte, el primer día ha venido aquí y estaba diciendo yo soy producto de Mauro, yo no sé qué. ¿Qué producto de Mauro? ¿Qué es esto? Ah, sí, dijo que era un todo en uno. Era productor, manager, discográfico, bibliotecario. Una cosa que no entiendo, sube historias, el Mauro sin mí no va a hacer nada. ¿Qué? Así dijo. Ay, qué hijo de puta. Eres un cabrón. ¿Qué es esto? Eres un cabrón. Creo que es... Eres un cabrón. ¿Yo? Eres un cabrón. Es que estoy indignado. Escucha, ¿Qué te ha pasado con Vlado? ¿Eh? ¡Hulio! 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 No, Vlado, Vlado, no, Vlado se fue a trabajar porque quería... Espele, que hay un público que no sabe nada de eso. Vlado... No, pero déjame explicarte. Explica. Vlado sacó un proyecto de él y está trabajando, Vlado. Eso fue. Porque necesitaba abrir sus alas y abrió y eso es lo que está haciendo. ¿Para qué le da aplicaciones y se puede cortar esto? Esto se puede cortar, ¿no? No, porque yo no quiero cortarlo. No, no. Con Vlado no se han peleado. Vlado le ha salido una opción de trabajo que creía que era mejor para él y se ha marchado. Eso. Yo soy amigo de él, amigo tuyo. Y es lo mismo que ha pasado contigo, muñeco. ¿Cómo? Lo que pasa es que uno de ustedes se enfadó. ¡Qué feo está eso! Desbloquealo. Desbloquealo. Shuma, shuma. No, no. Se tenés que hacer la parte. Soy niños aún, tío. Soy jóvenes, tío. Se los bloqueo, hermano. Lo desbloquealo en directo. Mira, lo voy a llamar en directo. ¿Quién es más hombre? El que perdona es más hombre. El rencoroso no es hombre, hermano. Mira, mira. Voy a llamar... Está en directo. Voy a llamar a ese muchacho. ¿Me entiendes? Hermano, ni rencor ni envidia. Tú eres el hombre. Pero si tú lo desbloqueas, urlas que tú quedas como un hombre. ¿Me entiendes? Tu corazón es más mayor. Ya está. No pasa nada. Es más grande. Claro, muñeco. No, no tienes que ir con el rencor. Tú que estás en trabajo. Sigue en trabajo, hermano. Es tu vecino, es tu amigo. Yo tengo una duda. Estamos tirándole cosas al galillo, pero es que también él no le dijo de hacer el remi. O sea, el chaval, el 50% de que hiciste viral él era el otro 50%. Está bien, es verdad, Maru. Tú también eres medio cabrón. ¿Por qué no lo llamas para el remi? ¿Por qué tú también no lo llamas para el remi? Pero a Maru la han llamado. ¿Por qué te vio de llamarlo? Pero él aquí estuvo en la Cerrario con esa canción. Fue 50-50 la vaina. ¿No entiendes? Oye, pero tú tienes mucha gente bloqueada, tío. Mira, está aquí. ¿Dónde está? A ver, cámara. Desbloquéla, trásela. ¿Cómo? Vamos a desbloquearlo. Toma, toma. A ver. ¿Cómo llamo yo a Jalillo? Jalillo del barrio. ¿Has pillado? Esas cosas no se hacen. En directo. ¿Cómo yo llamo? Jalillo Quinte desbloquea. Yo voy a desbloquear a mi ex. Es que hay que arreglar eso. Desbloqueado. Haces radio arreglando problemas. ¿Por qué yo no puedo llamar a Maru King? A Calillo. ¿Te tiene bloqueado? ¿Te tiene bloqueado? Que no, coño. A ver, mándame el teléfono de Calillo. Vamos a llamar para... ¿En serio? Mira, antes hemos tenido una entrevista de un chico que se llama Deta que decía yo, si triunfo voy a seguir con los míos y voy a acabar con los míos. ¡Qué feo! Deta, ven para aquí, tira un aplauso. Tira tu rap. Aquí al lado. Rápido, dale, dale. ¡Qué feo está eso, Maru! Dale, dale, dale. Acápele, acápele, acápele ahí. Es que vamos a esconder. No va a torcer. ¿Me entiendes? Es que tengo aquí un montón de... Dale, dale. Por la amistad. Tú no vas a cambiar, dale. Ahí, ahí, ahí. Escucha, espera. A ver, a ver. Esta era. El tema, lo que queráis. ¿Esta era? Era, esta. Dale. Escúchate, hermano, que me gustaría que... ¡Va a los tres, dale! ¡Jungo and this one! Yo, ¡0-3-1! ¡Ready! ¡Ready for the one! Aunque manche la four, salgo en tercera, aunque rompa el motor. ¡Ready for the one! Aunque manche la four, salgo en tercera, aunque rompa el motor. ¡Todos mis ready! De una pillo el paquete, corremos como cohetes, ellos sacan el Rambo. Les hacemos filetes, su Rambo es de juguete, no sabe con quién se meten. La 0-31, te volamos los dientes. Tengo los chavales, haciendo malabares, huyendo de locales, civiles y fiscales. Aquí no damos señales, te faltan muchos modales, así que no me iguales. Yo, el de esta, ey, ey, ey. Todos mis chasis corriendo, viendo como estaban huyendo, muchos fecas mirando, ando por el medio del bando. Postureo moviendo, las fichas se han agotado, el dinero subiendo, y mi saldo agotado. Al chivato le damos, damos, hasta que lo tumbamos, por eso aquí no hablamos, por eso aquí no hablamos. Al chivato le damos, damos, hasta que lo tumbamos, por eso aquí no hablamos, por eso aquí no hablamos. Un aplauso. Bueno, hermano, bueno, bueno. Es que tal que me ha pasado, hermano, que la vas a ir más de cuadrado un tiempo. El chaval, oye, 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 el chaval tiene un buen voz. No, y te voy a decir una cosa. Habéis hablado de amistades y hoy has venido con un amigo tuyo, ¿no? Demuestra que tu corazón es más grande que el de cualquiera. Que venga tu amigo y que cante, venga. Tu corazón es más grande. Sí. Canta tú también, coño. Por nuestro mental, por nuestro mental. Bueno, a ver lo que te pongo aquí, muñeco. He cambiado hasta Jalillo. Por la que quieras. A ver, a ver, a ver que te pongo aquí, a ver, muñeco, porque... Por la que quieras. A ver, a ver, a ver si... Hola, hola. Mierda, me escuchaba, tío. Espera, que hice aquí una... Escudo, papá. A ver, a ver, si te gusta esta, mira. Manda pase a él. No, no, mira, esta, esta, mira, esta, ve. No, eso no. Espérame. Espérate, muñeco. Mira, eso, eso. Rompe ahí. Hablan demasiado, ¿eh? Díselo. Hablan demasiado en la calle y no son na'. Yo no los veo, no los veo en recreo, ¿eh? Díselo, papi chulo, ¿eh? Booby D flow de nuevo, ¿eh? Yo te los tiro, yo no hablo demasiado. Yo tengo mi propio motor. Ellos no lo saben, yo sigo pa'lante. Yo sigo como andante, sí. Yo tengo mi show, yo no vendo, yo mi alma. Todos hablan, pero no lo saben, sí. Como un latino, te lo meto, sí. Pero no soy friki y todos dicen que son como yo. Pero no lo son, todos quieren ser como yo. Yo trapeo, yo rapeo, te lo hago, sí. Yo lo meneo, ellos no lo saben, sí. Pero se lo hace, ellos siempre tiran. Pero las malas y a las buenas no los veo, ¿eh? Siempre van diciendo yo soy solo. Yo soy un cabrón, tengo money. Todos quieren ser como yo. Ajá, yo. Bueno, bueno, espéte. Bien, bien, bien. Aquí, Hacerradio se caracteriza por la oportunidad. ¿Visto? Aquí se le da mucha oportunidad. Aquí solo se habla de música. Ahora, si os hacéis viral esto y él, os vais a pelear, ¿no, no? No, no, no. No hay pelea, ¿no? Si te hacéis viral, no quiero pelear con Marroquín luego. Escúchame, tienen que arreglar ustedes, has dicho. Porque eso está feo, hermano. Yo te lo juro por mi abuelo que no tengo nada en mi corazón para él. No tengo un corazón negro, ¿me entiendes, hermanito? A mí me da igual, ¿me entiendes? Porque si yo fuera yo también, hermano, voy a decir historias ahí, soltando, voy a hacer directos, ¿me entiendes? Pero tú últimamente te has tenido un problema con mucha gente, Marro. ¿Quién es esta gente? ¿Con un morro de oro? Esto ya ha pasado. Eso ya es viejo, ya lo sé, pero coño. Ya ha pasado. ¿Qué pasa? Tú también tienes muchos problemas con blanco. Que no, muñeco. Que no, muñeco. Que yo simplemente... La gente vuela por sí sola. Es eso solamente. Pero tú tienes problemas con la gente. No, no tengo ningún problema con nadie. Con el coleta, con un morro de oro, con un cadillo. Oye, oye, no sacas coleta. ¿Cuál es mi amigo? ¿Sí? Cuál es mi amigo, claro. Antes no lo era, ¿no? ¿No? ¿Antes no lo era? Yo también era mi amigo. Sí, se habla conmigo en privé. ¿Sí, no? Claro, tío. ¿Se llevan bien ustedes entonces ya? Claro. Eso me gusta. Un aplauso. Un aplauso para conmigo.